la perspectiva, eso es algo bueno está muy influenciado por Jeter también que no es algo malo y es bueno es que si también si uno se parcializa mucho también yo creo que para mí hay que utilizar los dos métodos para hacer filosofía de la religión lo que pasa es que eso puede ser una tarea muy larga continúe donde quedó bueno me parece que por aquí puede ser que bueno dice Weinberg que para recapitular hay algunos fenómenos a los cuales el nihilista, bueno más bien propiamente la postura conocida como nihilismo sobre las intuiciones en realidad Weinberg fue el que acuñó el término no puede dar cuenta adecuadamente de ellos en particular hay muchos lugares en los cuales bueno sobre todo más bien en los cuales hay casos de prueba donde los filósofos utilizan premisas que definitivamente no las justifican como si fueran rock ¿verdad? pero que aún así si parecen tener un estatus metodológico de ground ah bueno y donde no hay además segundo punto importante alguna manera disponible alternativa de explicar por qué tienen bueno explicar ese estatus que tienen de ground que si no es recubriendo las intuiciones y eso es todo lo que necesita el defensor de la práctica intuitiva que es la tesis que ha estado defendiendo Weinberg en el artículo múltiples veces bueno bien a lo largo y a lo largo del análisis de diferentes casos de prueba sobre todo aquí se refieren a experimentos mentales podemos encontrar aseveraciones que carecen completamente de evidencia de de emplear una especie digamos un tipo particular de fenomenología en el sentido de fenomenología subjetiva ¿verdad? primera persona o algún intento de pasar o fundamentar las aseveraciones relevantes sobre puras verdades conceptuales esto es una lección que nos enseña Kaplan no obstante igual múltiples veces podemos ver que en esos casos de prueba se presenta el estatus de ground de manera inexplicable no son de hecho como se bueno no se argumenta en favor de ellos de manera independiente a partir de otras premisas por lo menos no de una manera que no se construye a partir de su estatus de ground en primer lugar o sea que recae en última instancia en su estatus de ground ok bueno aún así tampoco más bien tampoco hay una opción una evidencia disponible a la mano para ofrecer en su en su lugar digamos en lugar de decir que es evidencia que es como la otra alternativa ¿verdad? perdón en lugar de decir que sí es una intuición lo que está diciendo Weinberg es que no hay evidencia disponible a la mano en lugar de plantear que es una intuición la que la que soporta ese o la que cimienta ese estatus lo que bueno que podría ser presupuesta como un antecedente compartido por todos de un tipo que podamos encontrar inteligiblemente en términos de observación o de testimonio de los expertos o sea evidencia en el sentido robusto distinta de evidencia intuitiva para ese caso como a partir de por ejemplo lo que nos entregan instrumentos muy bien calibrados o los productos del consenso científico etc los filósofos parecen completamente estar o sea bueno felizmente usarlas como evidencia usar las intuiciones como evidencia incluso en ausencia de evidencia ulterior en su defensa o sea refiriéndose al caso de las intuiciones aun cuando no haya evidencia ulterior en su defensa la profesión parece estar en un estado de consenso substancial el consenso está en que si tenemos un cierto tipo de digamos de insight o de capacidad de captura cognitiva sobre aseveraciones como esta o aquella digamos sobre la base de intuiciones y este consenso se extiende también ampliamente a los contornos básicos de esta capacidad por ejemplo incluye también pero no se limita a un amplio muy a un amplio rango de casos hipotéticos con hechos estipulados incluyendo quizás algunos que son imposibles a nivel nomológico o sea que chocan directamente con las leyes que establecen las ciencias naturales contemporáneas o sea que serían imposibles según el sentido de posibilidad física no posibilidad lógica ni tampoco posibilidad ontológica ok no obstante la profesión parece estar en un estado de disenso substancial acerca no obstante acerca de qué es exactamente esta captura o sea en qué consiste esta captura en realidad cómo se muestra a partir de todas las diferentes aproximaciones a qué son las intuiciones como las que vimos anteriormente que van a haber mencionado como nueve diferentes aproximaciones además de la capital en total por lo menos hay unas diez definiciones diferentes de intuición que andan rondando la literatura ok entonces bueno para ver bueno los filósofos generalmente piensan que las intuiciones funcionan o cuando menos a que algo bueno podría ser otra cosa hace el trabajo por nosotros cuando empleamos el término intuición o sea que eso es lo que cubre lo que nosotros pretendemos cubrir al emplear el término intuición pero que no obstante no tiene ningún digamos no hay ninguna aproximación establecida de cómo es que funciona y entonces Weinberg está defendiendo la práctica intuitiva o sea la idea que efectivamente empleamos intuiciones en la práctica filosófica pero a su vez está negando el ofrecer o el comprometerse más propiamente con una aproximación substantiva de qué son las intuiciones o sea cuáles son esas intuiciones que entran en la práctica o sea Weinberg está de acuerdo bueno eso es lo que está defendiendo principalmente en este artículo que siempre empleamos intuiciones en la práctica pero no se está comprometiendo con una definición específica de intuición o sea en principio lo que está diciendo es compatible con que más de un sentido diferente o sea más de un tipo de intuición diferente entre la práctica filosófica contemporánea como mecanismo de justificación o sea algo así como una especie de pluralismo sobre las intuiciones ok ah bueno y Weinberg lo propone como manera de lidar con el disenso alguien va a decir algo sí pluralismo de intuiciones puedes desarrollar un poquito más porque bueno para subir aquí bueno ya me pasé demasiado más bien aquí aquí está o sea recordemos que la vez pasada habíamos visto este párrafo que es interesantísimo donde el autor menciona algunas de las principales propuestas que están disponibles en la literatura contemporánea de qué son las intuiciones entonces ¿qué es el punto? que Weinberg aquí se está comprometiendo o está defendiendo la idea de que sí empleamos intuiciones en la práctica contra Kaepelin pero al decir eso no se está comprometiendo con una tesis substantiva de intuiciones o sea como no está llegando a grabar una definición de todas estas como la de Goldman que son un acceso en primera persona al contenido de nuestros conceptos o la de Weathers que son lo que nos entregan la condición heurística como igual la de Alan Hayek que discutimos al principio de la sesión pasada que es como más la intuición de un experto entonces el punto es que la tesis de Weinberg es plenamente consistente con que en la práctica se emplee más de un tipo de intuición diferente que no sea unívoco el tipo de intuición a que nos referimos cuando pretendemos que la intuición sirve como evidencia para una teoría filosófica pueden haber diferentes tipos de intuición totalmente de acuerdo y no crees que dependiendo de la de la teoría digamos que la explica se puede sustentar que sea una intuición y que no como por ejemplo pasaba con el número que en fregues significa una cosa y en la otra pero ¿cuál es tu pregunta? no nada más quería saber eso que si dependiendo digamos de en qué teoría estemos utilizando la palabra intuición significa una cosa u otra entonces que hay que tener cuidado digamos con esa palabra y saber emplearla en los diferentes ámbitos en los que se está utilizando digamos intuición este en Kant y en la fenomenología es otra cosa totalmente ¿verdad? este de otro tipo de intuiciones que hablan ¿verdad? el texto entonces dependiendo del framework o de la teoría en la que estemos utilizando hay que aclarar en qué sentido se está utilizando la palabra intuición por supuesto solo que eso no es lo que está discutiendo el autor ahorita si nada más había dicho que había un pluralismo nada más que no era unívoco definitivamente bueno la tesis más general en la que habría que ver si concordamos o no que es la que está defendiendo el autor es que efectivamente si empleamos es una tesis descriptiva no es normativa que en la práctica una porción significativa cuando menos de la filosofía contemporánea emplea intuiciones como evidencia ahora eso esa es una tesis que es la de la práctica intuitiva así la denominó Weinberg ahora eso es consistente precisamente con que no sea una versión unívoca de la intuición sino que pueden haber múltiples tipos de intuición que se ponen en juego pero efectivamente lo que estás diciendo es relevante deberíamos además ser más específicos si efectivamente pretendemos emplear intuiciones en la práctica para referirnos a qué tipo de intuición porque no es hay múltiples alternativas a cuál estamos apelando y también existe la posibilidad de que hayan intuiciones que no sean evidencia que no sean el suelo de la evidencia también que se utilicen también también eso se puede aplicar o sea sí porque alguna persona diría no es que una intuición no nos da un suelo seguro sí perdón Lorenzo podría aquí surgir quizás ahora Weinberg lo toma en consideración el problema relativo a la intuición en la práctica explicativa el tipo de problema que levanta Williamson en filosofía a filosofía cuando casi por analogía dice que juegan un determinado papel de confirma o desconfirma las observaciones para las ciencias empíricas no tradicionalmente entonces se juega un papel análogo de confirmación o desconfirmación la intuición para la filosofía entonces como en las ciencias empíricas tenemos una determinada relación que tiene que ser especificada entre los enunciados observativos o la observación tenemos también que determinar de manera clara de manera precisa y no vaga que relaciones tenemos entre los enunciados que involucran las intuiciones y la intuición misma o sea el problema no es la pluralidad de intuiciones sino la vaguetad que tenemos cuando decimos que es intuición podemos tenerla más que una como tenemos más tipos de observaciones pero tiene que ser especificada la relación de la intuición con el enunciado que la implica así como en las ciencias naturales la observación con el enunciado observativo no es un cualquier enunciado en presencia de una estimulación sensorial enunciado de tipo descriptivo etcétera etcétera claro y cuando se hablaba digamos de que habían unas intuiciones que no podían ser compatibles con la física o sea con lo positivo ya con lo que se llama lo positivo no como posibilidad lógica usted estaría ya este digamos o sea le está explicando que ya habría una normatividad digamos este o habría un carácter normológico que le impondría este lo lo dado digamos el datum así tal cual que hace imposible este que sea que sea que algo sea intuitivamente válido o sea como las cosas contraintuitivas usted dijo en algún momento eso ¿verdad? o sea ¿puedo repetir la pregunta? sí 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 ok voy a tratar de volver a reformularlo porque no lo entendí muy bien en algún momento usted dijo que existían este en la física en la física este cosas que se dan solo en lo positivo que no le permitirían a la intuición este la validez que pretende tener porque son contraintuitivas entonces la física o más bien este sí el datum positivo tendría una función nomológica de nomos ¿verdad? de norma con respecto a las a las intuiciones si algo es contraintuitivo en la realidad como por ejemplo este vamos a ver que yo suelte un lápiz y en vez de caer hacia abajo se vaya hacia arriba ¿verdad? este eso es contraintuitivo y hay un datum positivo que me está diciendo que eso es contraintuitivo yo puedo hacer una nomología digamos de las intuiciones y poder definir desde la desde la realidad desde lo positivo digamos que puede ser intuitivo y que no yo no lo había puesto en esos términos y creo que no era ese el problema que había mencionado lo que había dicho es que o sea constantemente tenemos intuiciones sobre diferentes cuestiones que contrastan y chocan de frente contra la evidencia entonces el hecho de que algo resulte contraintuitivo no en circunstancias como esas no es razón suficiente o no es evidencia suficiente como para descartar la la tesis en cuestión o lo que esté resultando contraintuitivo más bien al contrario o sea más bien me parece que el punto es la historia de la ciencia por ejemplo nos muestra que o podría ser considerada buena evidencia por la cual la idea de que la intuición tenga ese estatus de piedra de inamovible de monotónica no puede seguir seguirse sosteniendo precisamente porque constantemente tenemos intuiciones que no coinciden con lo que la evidencia bien corroborada si nos dice como es el caso de nuestras intuiciones sobre el espacio o igual podría decirse como las intuiciones de sentido común digamos de percepción no ayudada por otros mecanismos de lo que podría ser la forma de la tierra que es a la que apelan mucho los terraplanistas si hay muchas muchos usos de la palabra intuición verdad pero si habláramos de intuición en sentido trascendental que que crítica le aplicarías ahí es que me parece que aplica lo mismo o sea porque digamos si usted pretende que eso o sea que esa intuición provee una condición de posibilidad ahí como explica el error como el que nos pasó con el con el caso del espacio del espacio y el tiempo sí claro como diciendo que es revocable en suma la intuición juega un papel muy importante pero es revocable quizás que en diferentes ámbitos la revocabilidad no se presente diferentemente no sabemos que en la ciencia se presenta porque en las ciencias para así decir desantropomorfizamos nuestro objeto de estudio ¿no? intentamos de formalizarlo de verlo de describirlo para afuera de una de una perspectiva puramente humana para así decir situada ¿no? antropomórfica entonces se presentan aspectos contraintuitivos ¿no? donde para así decir gana la teoría científica contra la que sería tu intuición inmediata o sea la verdad es por el lado de la teoría no de la intuición pero quizás que exista en otro ámbito por ejemplo la intuición de la gramaticalidad como se usaba en lingüística donde la la intuición se llama central o sea un enunciado es gramatical en cuanto intuitivamente lo consideramos tal o sea que ahí sea menos revocable o no sea revocable para nada esto no lo sé se podría tratar de esta manera no yo creo que ahí siguen estando los mismos problemas ¿verdad? yo creo también que son grados pero no hay el estatus de revocabilidad pero si yo por si es que a mí a mí lo que más me interesa es el el concepto de intuición de la tradición este de la filosofía clásica alemana porque ese es el que sigue Husserl y ese es el que después Mario el principio todos los principios es básicamente fundacional dice toda intuición en que se da algo originariamente es un fundamento de derecho del conocimiento todo lo que se nos brinda originariamente en la intuición hay que tomarlo simplemente como se da pero también solo dentro de los límites en los que se da en esos límites se está hablando de la intencionalidad y todo todo lo demás yo 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 entiendo digamos que que sí que nuestras intuiciones nos pueden engañar y que la física lo puede demostrar habría que ver cómo se puede defender eso fenomenológicamente si eso se puede defender o si no se puede defender y si no se puede defender desde la física hay que desecharlo este creo yo sí digamos me parece que que por menos bajo la discusión que estábamos teniendo ese tipo de intuición es una de las modalidades más robustas de intuición de piedra sí totalmente y si eso si eso es lo que están demoliendo en este momento de los fenomenólogos tienen que alarmarse porque se les digamos siempre se dice que es en sentido originario pero si es en sentido originario entonces cómo se explica que incurramos en error en paracant las intuiciones nunca podían llevar al error porque eran las formas puras de la sensibilidad a priori y después hay una geometría no euclidiana que niega eso y la explicación de la apodicticidad digamos de las matemáticas también es negado por eso entonces cómo resuelven los fenomenólogos ese problema por ejemplo es algo que me gustaría indagar pero eso me toca a mí eso me toca a mí continuemos este sí nada más que no sin duda y estaría o sea estaría genial si volviéramos a tocar el tema cuando expongas de fenomenología que sí a mí me parece que hay que revisar conceptos de intuición hay que revisar diálogo de fenomenología con epistemología y el aporte de la fenomenología a las ciencias cognitivas o a las ciencias en general hay que discutir mucho sobre eso porque como bien dijo Lorenzo la otra vez y yo yo ahora sí adopto esta postura yo creo que si el conocimiento avanzando el conocimiento científico y el conocimiento filosófico avanzando junto con el conocimiento científico si la fenomenología no aporta el conocimiento científico está destinada a morir o a terminar siendo una suerte de escritura oscura que realmente no explica no no es fructífera y está destinada a perecer vean solamente un ejemplo después seguimos no tenemos tiempo yo no sé no sé como un fenomenólogo podría hablarme de la distinción hablábamos antes con Luis del del tiempo percibido o sea usted percibe un presente pero tenso un futuro que todavía no hay un pasado que no hay más etcétera esto no es el tiempo en cuanto varietà espaciotemporal donde no hay esta idea de flujo no hay esta idea del no más el todavía no etcétera la varietà espaciotemporal es una distribución de propietario en el espacio tiempo basta no hay esta mañana que todavía no está y ayer que no hay más esto es como lo perciben toda otra cosa ¿entiendes? sí 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 no es percibido fenomenológicamente no es que la fenomenología como método no busca las experiencias en primera persona sino más bien explicar la experiencia subjetiva bueno no solamente explicar la experiencia subjetiva es explicar la estructura profunda de la realidad en la cual está inmersa digamos también la estructura subjetiva ¿esto qué significa? que la separación entre sujeto y objeto la fenomenología la supera el internalismo y el externalismo la fenomenología la supera y cuando hablamos por ejemplo del habitar es una propiedad del espacio de la espacialidad este los momentos textáticos por ejemplo en Heidegger es la temporalidad es un concepto más elaborado no es simplemente este tiempo percibido o espacio percibido es es algo un poco más complejo un poco más complejo sí pero pero este claro que sí sí hay que poner en este hay que poner a Heidegger este yo siento que hay que confrontar a Heidegger y a Husserl con las ciencias actuales para ver que si se puede seguir sosteniendo y que no se puede seguir sosteniendo bastante de acuerdo ok ya sigamos perdón Luis no no tranqui ok ah bueno entonces ya para ir cerrando la sección esta bueno dice Weinberg que no es claro por qué de acuerdo con el nihilista sobre las intuiciones sucede o bueno debería ser que el caso de lo que pasa comúnmente que es que celebramos y transmitimos aquellos casos en los cuales provenientes de artículos clásicos ah no perdón no no lo leí mal o sea que no parece claro como el nihilista sobre las intuiciones puede explicar algo que sucede comúnmente en la filosofía contemporánea que es que celebramos y transmitimos los casos o sea sobre todo los veredictos de los casos de los experimentos mentales que están presentes en esos artículos clásicos como los que analiza Kaplan en su libro a la vez que simplificamos o del todo dejamos de lado los argumentos putativos en favor de esos veredictos o de esos casos o sea porque esto es lo que está planteando Weinberg porque si las intuiciones no juegan ningún rol evidencial en la práctica en la realidad o sea en la práctica real porque hay tanto interés o tanta bueno digamos retroalimentación o tanto feedback en torno de los experimentos mentales sobre todo las conclusiones de esos experimentos mentales cuando en artículos como esos y demás se deja de lado sobre todo los argumentos o la estructura de las razones por las cuales se llega a la conclusión y más que todo lo que se enfatiza es eso se enfatiza como que hay unos ciertos supuestos originales y hay una cierta conclusión que parece intuitivamente llamativa si no es que les estamos atribuyendo una relevancia de justificación en casos como esos entonces ¿por qué les prestamos tanta atención a los experimentos mentales o a casos como estos? ¿y usted leyó el texto de Kaplan por cierto porque yo no tuve el chance de leerlo no me dio el tiempo digamos el texto es un libro ¿verdad? pero sí lo leí hace un tiempo pero digamos esto es un tema que hay que discutir más adelante pero digamos como el problema es que digamos él sí hace un análisis muy exhaustivo de múltiples casos ¿verdad? pero el problema es creo que hay un problema central uno es que efectivamente él no está considerando modalidades alternativas de intuición entonces ya de entrada tiene un problema grave porque digamos su tesis principal es esa ¿verdad? es una tesis descriptiva según la cual del todo las intuiciones no entran bueno no figuran como evidencia en la práctica filosófica contemporánea particularmente más restringidamente en la filosofía analítica contemporánea ¿verdad? pero el problema es que él no está considerando ninguna de esas otras definiciones alternativas ¿verdad? como la de Bondur o la de Goldman o la de Williamson etcétera y si no si no si no desecha esas otras alternativas realmente no puede o sea su línea de argumentación aunque fuese correcta realmente no cimienta que no entre en las intuiciones solamente está desechando la modalidad más robusta si no no está justificando nada y además no es este vamos a ver robusta su propuesta sí robusta si es en los análisis de caso que hace el problema es pero es que es reducida porque no engloba las demás las demás formas de concebirla o sea está utilizando el concepto de intuición unívocamente y ese es el problema sí sí efectivamente me parece que sí pero aún así es un interesante discutirlo él dice que radicaliza la posición de Williamson o sea el non excepcionalismo o sea que el conocimiento filosófico no es radicalmente diferente cuanto a sus condiciones epistémicas de los otros conocimientos sería una concepción si continua con la idea de la verdad en virtud del significado que la concepción metafísica del analítico citado entonces el conocimiento filosófico no es diferente de lo que se manifiesta de lo que sería posible en otras ciencias no hay esta centralidad de la separación analítica sintética pero Williamson no nega que exista la separación analítica sintética en sí ni nega la existencia de intuiciones mientras Kaplan llega a una negación radical que no era ni la intención del anti excepcionalista Williamson esta posición creo que no le permita mucha así que no sea así así sustentable esto no son la misma cosa ser no excepcionalista y anti e anti intuiciones o negar cualquier papel en la intuición en la filosofía no es la misma cosa son dos cosas diferentes para Kaplan son continuas de una se llega a la otra se radicaliza voy denme un segundo ya Lorenzo usted ya sabe qué curso va a dar el próximo semestre este este semestre ya no el segundo se continúa con lógica simbólica básica me gustaría dar filosofía de la física pero no sé uy sí que que tengo listos varias cosas pero no sé vamos a ver ojalá yo quiero ver si tengo el tiempo y me inscribo puede ser puede ser tiene una lógica simbólica básica o para educación matemática con filosofía de la matemática pero más orientado a los de educación matemática lo estoy hablando con la directora ese curso ese curso es obligatorio de esa carrera ¿verdad? no creo que sea obligatorio pero hay muchos el último que di filosofía de la matemática eran dos de filosofía y 33 de otras disciplinas sí es que digamos en una de esas dos carreras no sé si hacen enseñanza creo que no hacen enseñanza hacen a otra en el plan de estudio sí aparece aparece como en sexto ciclo ok entonces sí tenemos un poco que discutir para rendir lo decimos un curso menos para gente de filosofía más para gente de educación matemática entonces cambian algunas cosas algunos más lógica menos si decimos perspectiva histórica sobre la filosofía de la matemática ajá también veremos a ver veremos a ver todavía no sé vamos a ver sí no está bien está bien es como para ir viendo el terreno también están los textos de Max eh los cursos de Max también vamos a ver qué pasa no nos adelantemos ok vamos a ver ok bueno entonces ok bueno entonces dice Weinberg que bueno tomando todo en cuenta entonces los filósofos están preparados para reconocer cuando menos una pequeña porción problemática en torno de de esta carencia de una historia de validación plenamente establecida para estas premisas ampliamente empleadas y no obstante no parecen estar lo suficientemente preparados por lo menos en como un todo para perder mucho digamos muchas horas de sueño sobre esto para preocuparse mucho al respecto porque la la comunidad filosófica o cuando menos sus subcomunidades relevantes todavía se mantiene relevante como un proyecto filosófico para el escrutinio y el debate y el método en sí mismo necesita bueno no necesita esperar a una validación sino que puede continuar más o menos bueno tomando las proposiciones relevantes como las las que tienen el estatus de ground y entonces la teoría que propone Weinberg sobre la práctica filosófica en el empleo de intuiciones la va a denominar criptoracionalismo proteano proteano porque puede tomar múltiples formas incluso digamos a lo largo de todo el conjunto de autores en la literatura ¿alguien va a decir algo? yo sí o sea cuando yo cuando yo leí eso no entendí tal vez usted me lo pueda explicar un poco más protean criptoracionalismo o sea yo me quedé como what si no no sé si o sea no se desvía no se desvía sigue sigue tranquilo bueno si estaba pensando tal vez como proteano como conjugación de refiriéndose a protágoras ¿verdad? sí cripto ¿por qué? ¿por qué está encriptado? ¿por qué? no porque no digamos no es un nacionalismo duro o estricto como el el metodológico que discutió al principio digamos es como uno veamos más limitado criptoracionalismo es como decir este racionalismo reducido racionalismo cerrado no explícito criptoracionalismo racionalismo que usted no está declarando no está no admite no dice pero ya de hecho lo aplica ¿no? ah ok no sea de conformación multiforme ¿no? de acuerdo sí sí ah bueno igual dice Weinberg que la etiqueta de racionalismo se la pone porque los filósofos parecen estar por lo menos a él le parece que están presuponiendo algo que también los racionalistas presuponen que es que algo acerca de la mente humana es una fuente de evidencia acerca de los casos hipotéticos particularmente de los experimentos mentales y así a lo largo verdad bueno sí más más fuerte aún o más importante aún que los sentidos o que la evidencia que proveen los sentidos o sea que está por encima de la evidencia que proveen los sentidos es Descartes digamos y las ideas innatas no necesariamente o sea no solamente él pero no 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 me refiero que a que sea Descartes en específico me refiero que la tesis de Weinberg no tiene que comprometerse con la versión fuerte de intuición como la cartesiana o sea digamos aquí de hecho eso sería inconsistente con lo que he venido diciendo antes o sea Weinberg está diciendo que las intuiciones sí tienen un rol metodológico en la práctica filosófica pero no es el rol cartesiano ¿verdad? exacto no es esa no o sea aunque aún cuando si fuese cierto que tienen un cierto rol de justificación pues superior al de los sentidos digamos no está planteando que es ese rol estricto fuerte robusto de intuición ah bueno entonces nos tomamos a nosotros mismos como teniendo un comando cognitivo de las verdades acerca de este tipo de casos incluso aún cuando estos hechos están muy muy largo del tipo de cosas que simplemente podemos observar y bueno es un cripto-racionalismo porque prácticamente ningún particular acerca del del funcionamiento de esta capacidad juega ningún rol estándar en la literatura y es consistente con visiones acerca de de la capacidad de esta capacidad en específico que no contarían como racionalista según el criterio tradicional que se emplea digamos de librarse de el input perceptual ok bueno esto ya lo trabajamos ahora ¿verdad? que los filósofos generalmente piensan que las intuiciones funcionan o que cuando menos algo hace ese rol que las intuiciones si pretenden pretenden proveernos o más bien a lo que apelan los filósofos al apelar las intuiciones ok bueno entonces dice el autor que le está defendiendo la práctica intuitiva pero negando que un account particular sustantivo sobre las intuiciones juegue un rol en la práctica de acuerdo a poder acomodar el disenso observado lo que mencionamos lo del pluralismo sobre las intuiciones dentro de ese pluralismo ¿verdad? se podría entender que la que la intuición no es antiracionalista ¿verdad? la intuición tiene que ir tiene que ir este en conjunto con conceptos ¿no? en principio sí claro digamos no puede ser separada no puede ser una cosa separada así como nada más una receptividad ciega y vacía o sea es racionalista aunque no quiera ser este fundacional siempre sigue siendo racional no eso eso claro que sí ¿verdad? más bien o sea si no digamos históricamente siempre ha estado ligado con el lado de o sea son advertientes de racionalismo las que la toman como fuente de justificación no la hacen turista no puede no ser racional digamos si usted revisa bueno estaría interesante volver a ir uno por uno con esas definiciones pero en realidad me parece que efectivamente lo que usted está planteando es consistente con la mayoría o bueno quizá con todas esas definiciones que se aparecen en arriba porque efectivamente digamos si usted dice que no sé digamos que la intuición es una creencia como decía Luis ¿verdad? o que una creencia con ciertas características o que es un parecer un parecer verdadero como Sosa o sea en principio hay contenido conceptual ahí metido verdad o sea es como es un tomar por verdadero algo que podría ser digamos una proposición o un juicio etcétera entonces definitivamente o sea lo que sería sí sí digamos lo que sería fungiría más bien el rol de el tomar de tomar por verdadero algo que sería conceptual en principio sí o sea las intuiciones son statements son proposiciones o enunciados por lo menos no no proposiciones no enunciados o sea que se toman por verdaderos o sea en la medida en que figuran por no el no el enunciado per se digamos no la proposición per se es o sea hay un rol ahí cognitivo que es que el lo tomamos por verdadero sí sí digamos aserción no es el término correcto pero es que en español no hay un término digamos adecuado plenamente pero más o menos un rol como el que tendría la aserción aún pero digamos quitándonos de la hoja o sea obviando la parte del lenguaje explícito la idea es esa nada más de que es un tomar por verdadero o igual creencia una de las definiciones de creencias simplemente eso aunque en el ámbito filosófico tiene una definición que me gusta bueno dice el autor que su teoría da un mejor ahora espera un segundo bueno dice Weinberg ¿por qué más personas no se han dado cuenta de que no necesitamos ofrecer ningún tipo de historia de validación poco organizada pero en su lugar tenemos estos otros argumentos y esta otra evidencia disponible para estas proposiciones del tipo de la cual el nihilista sobre las intuiciones apela y esto según Weinberg es algo misterioso para el nihilista pero poco problemático para el defensor del proto bueno el criptoracionalismo proteano igual esta teoría hace un mejor trabajo al explicar la relevancia central de los casos en las disputas filosóficas y en la discusión acerca de cómo estas disputas se mueven normalmente es poco claro en el tratamiento del nihilista sobre los casos de estudio por qué el autor fundamentó su argumento a través de casos especialmente en algunos casos que son aparentemente extraños en lugar de simplemente ir directamente al objetivo y también es poco claro por qué de acuerdo con el nihilista debería ser el caso que normalmente celebramos y transmitimos los casos lo que discutíamos ahora de estos artículos clásicos por qué simplemente no dejamos de lado las intuiciones perdón por qué hacemos eso y dejamos de lado los argumentos que se supone que son los que en realidad justifican las tesis que se están defendiendo no las intuiciones ok bueno entonces ahorita resumimos eso entonces lo que está diciendo Weinberg para finalizar en esta sección es que si no reconocemos ese rol evidencial si no reconocemos la existencia de ese rol evidencial que tienen las intuiciones para asegurar el veredicto en esos casos como algo básico entonces es difícil explicar por qué se le presta tanto atención a esos casos como se demuestra al estudiar la literatura cuando uno se encuentra con un veredicto un caso que es digamos algo que no o sea que es poco favorable a lo que queríamos digamos es algo considerado generalmente inaceptable simplemente desecharlo o sea el hecho de que algo yo que sé que nos encontramos un experimento mental y la conclusión de ese experimento mental que en principio es una conclusión intuitiva contradice una tesis que nosotros defendíamos entonces bueno lo que está diciendo Weinberg aquí es que en principio es inaceptable nada más desecharlo y decir ok esa conclusión es intuitiva como en principio los filósofos se mueven a responder a los experimentos mentales aun cuando el autor original no haya dado así como toda la estructura de las razones por las cuales uno podría decir dice Weinberg que o uno podría sugerir que digamos eso revela al vencedor en los casos o sea la intuición revela al vencedor por ejemplo o explicar por qué es apropiado eso digamos esto es un lugar apropiado para digamos bueno te comillas comerse la bala verdad o sea para tener que reconocer ese problema etcétera aún así pero este es un punto importante pero uno prácticamente nunca ve a nadie yéndose de vuelta al caso a una fuente de evidencia putativa del tipo del cual el nihilista sobre las intuiciones pretende ofrecer verdad o que diría como evidencia legal y tratando de tirar por la borda el argumento o sea según Weinberg esto casi nunca sucede verdad o sea como yéndose a buscar las otras razones que son distintas de la intuición y luego tratando de votar ese otro argumento alternativo por ejemplo los confiabilistas se vieron compelidos a replicar al ejemplo del trutem incluso aún cuando las premisas putativas en defensa de digamos sobre las cuales parte ese experimento mental simplemente no era bueno sí simplemente no eran algunas que con las cuales ellos estaban de acuerdo o unas de las cuales ellos partían de manera relacionada podemos considerar el fenómeno de la práctica común en las cuales los filósofos se meten como algo como algo a lo cual estamos inclinados a denominar explicar o bueno sí dar cuenta de una intuición podemos denominarlo dar cuenta de una intuición la teoría del autor ofrece una buena explicación tanto de por qué por qué en la práctica argumentativa hacemos esto ¿verdad? apelamos a las intuiciones y por qué generalmente no parece cambiar la mente de nadie por un lado es algo que digamos resulta llamativo o que apela ¿verdad? porque cuando la teoría que sostenemos es inconsistente con P y P tiene un estatus de ground o sea en este caso ground como este tipo de justificación no monotónica garantizada por una intuición uno puede aún así querer ofrecer defeaters para P ¿verdad? de tal forma que podríamos falsar P y y de esta manera perdería su estatus de ground ¿alguien va a decir algo? no, no ok por otra mano digo por otra parte como una estrategia que claramente cumple con su con el éxito ofensivo porque la carencia de consenso acerca de cómo deberíamos emplear más bien cómo cómo funcionan nuestras capacidades intuitivas significa que es muy difícil ofrecer un digamos dar cuenta de manera persuasiva completamente del problema de la intuición no obstante parecen ya cuando terminamos la sección lo que viene adelante es bueno con eso podríamos terminar por hoy con la que viene abajo es algo muy interesante pero bueno nada más para finalizar esto dice el autor que ellas sí parecen funcionar de manera razonablemente bien en su defensa pero como una manera de digamos de lidiar con nuestros miedos y nuestras intuiciones no vaciadas alguien me va a decir algo sí esa 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 conclusión de esa sección este la explicaste la leí la explicaste y todavía me sigue siendo un poco oscura en algunas partes este porque al final digamos las intuiciones del nihilista para el nihilista digamos en principio él no las desecha completamente sino que utiliza otras alternativas que puedan ser justificadas racionalmente si desecha que la intuición justifique en esos casos justifique sí pero no desecha tesis que utilicen justificaciones que utilicen intuiciones ahora el punto sería este cómo devolverle la pregunta al al nihilista más bien y decirle este las las intuiciones este aunque pueden inducir error no necesariamente se equivocan la ciencia cognitiva lo puede explicar este porque ellos nos pueden dar por lo menos razones en las que en algún momento se equivocan pero no significa que se equivoquen siempre verdad igual que la duda cartesiana que es una duda metodológica verdad no estamos dudando de que realmente exista los sentidos sino que lo utiliza para llegar a una verdad el nihilista tal vez podría estar negando las intuiciones en ese sentido a mí me parece que este el nihilista es si tienen parte un poco de razón porque si en algunos casos nos han inducido error no 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 podemos distinguir o no tenemos criterios de corrección para saber cuáles son intuiciones verdaderas y cuáles no por ejemplo un experimento mental pero ahí estamos partiendo de supuestos y porque y esto es una cosa que es también de muchos de los fenomenólogos el fenomenólogo dice no no partamos de ningún supuesto este vamos a las cosas mismas la intuición este se le podría dar ese ese punto digamos a favor al nihilista yo no sé si ustedes concuerdan cuál punto a favor el que el hecho de que nos induzca a error en algunos casos no nos permite tener un criterio de corrección de cuáles son verdaderas y cuáles no porque cualquiera nos podría estar engañando o sea cuál es el principio de corrección bueno habría que analizarlo más sobre todo cuando expongas voz de fenomenología digamos me parece que efectivamente esos problemas como los que estábamos discutiendo del hecho de que en realidad tenemos buena evidencia para pensar que la intuición no es una fuente monotónica y que en más de una ocasión algo que parecía intuitivo en realidad es falso cuando menos es falso dada la evidencia que tenemos disponible contundente corroborada etcétera si es buena evidencia para pensar que esa noción más robusta de intuición no se cumple o sea que efectivamente es la versión de piedra verdad o sea la versión inamovible esa estamos claras porque digamos para que eso funcione ocuparías una intuición que nunca te falla verdad y no digamos cómo funciona la intuición real del ser humano no tenemos evidencia para pensar más bien al contrario tenemos contra evidencia para pensar que la intuición como vos estabas mencionando la intuición nunca falla o sea la intuición sí falla y si sí falla efectivamente no tenemos por lo menos es bastante problemático ver cómo se puede diferenciar en casos como estos ¿qué criterios de corrección podríamos citarle? porque hay cosas que pensamos no son criterios a priori usted encuentra donde falla encuentra donde falla por el tipo de evidencias que se manifiestan de esta u otra manera entiendo usted se basa sobre intuiciones en un razonamiento normal imagínese reconstruir no lo sé un hecho en un contexto jurídico lo que pasó a determinada noche usted representa la situación en base a sus intuiciones de cómo uno se porta de cómo uno se mueve etcétera aún sabiendo que te puede engañar o sea que las cosas pueden ser diferentes de cómo parecen lo sabemos pero no significa que no nos apoyamos habitualmente a las intuiciones a mí me parece que aquí algo importante o sea algo fuerte es el argumento que mencionaba Weinberg al inicio que es el de continuidad entre la intuición y la percepción la memoria o el testimonio perfecto muy bien efectivamente son casos similares esos tres son ejemplos de fuentes de evidencia que con ciertas condiciones suelen ser confiables normalmente por dados pero que no son inamovibles y que en más de una ocasión fallan pero no por eso significa que como sabes como sabes a priori que tu percepción no está viciada por algo no lo puedes saber no se puede saber un efecto óptico no sabe antes que un efecto óptico a menos que ya no te lo digan antes etcétera claro o sea lo que es necesario es problematizar la intuición que era algo que no se había problematizado así como la memoria la percepción y otros conceptos que si se habían problematizado parecía que era una piedra y Weinberg digamos la la está destruyendo ¿verdad? no, pero no solo Weinberg no solo Weinberg un motor sí sí este el mismo Capel ¿verdad? pero él lo que está diciendo es que no por eso debemos descartarlas ajá a diferencia el método de corrección para saber si son correctas o no son correctas es si llegamos al error al final no sea a posteriori entonces solo a posteriori podemos saber si nuestras intuiciones nos nos confundieron nos engañaron o no igual que la memoria igual que la percepción solo a posteriori sí entonces ese sería el método de corrección ahora el problema sería tratar el problema sería que fundemos toda una teoría en una intuición porque sería un trabajo muy grande que al final terminaría digamos desechándolo si la percepción si la intuición nos llevó a error pero de ahí son cosas que exactamente son cosas que pasan y así es y la historia de la ciencia también entonces sí ya eso era todo si no estoy de acuerdo efectivamente lo relevante ahorita por lo menos lo que estamos de acuerdo es que la evidencia sí puede tener que compelernos a revocar una intuición que teníamos ahora la cuestión problemática es efectivamente si tenemos una circunstancia en la cual yo que sé no tenemos forma de acceder a evidencia racional o evidencia observacional o evidencia de otro tipo y tampoco tenemos contra evidencia y lo único que tenemos ahí es una intuición a favor de una de las dos alternativas digamos la pregunta es ok o sea es eso efectivamente una justificación para creer o sea supongamos que es una intuición a favor de que pe es efectivamente una justificación para sostener pe en lugar de no pe ahí es donde usted entonces se colocaría en una postura específica porque usted tendría que definir qué significa intuición para usted ya que nos dimos cuenta que no es un término así por supuesto entonces cuando usted define qué significa intuición entonces ahí usted ya está proponiendo algo más ontológico pero digamos en el sentido sí sí claro pero me refiero digamos en el sentido uno de los más coloquiales nada más un parecer por verdadero que viene como con inmediatez digamos como pensar no sé ok la ley de no contradicción por ejemplo bueno pero digamos ahí sí podría haber contravivencia pero o sea veamos la hipótesis del continuo por ejemplo como se justifica la hipótesis del continuo si no es por igual una intuición por ejemplo entonces o sea la pregunta es efectivamente la intuición en casos como esos nos provee nos provee evidencia para preferir una en lugar de la otra sí 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 totalmente o el caso también se considerar la existencia como un predicato menos ajá esa es pregunta kantiana verdad es un predicato si un predicato no es un predicato no 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 podría podría podrían haber razones ahí más que intuición pero creo que en el sentido práctico dice usted o sea digamos como consideraciones o sea sí razones por lo tanto para o sea como la discusión gran parte de la discusión metodología si gira sobre argumentos en torno de una o la otra verdad no no es una intuición o sea no creo que sea una circunstancia en la cual como lo que mencionaba del todo es que no haya no haya forma de argumentar o contraargumentar con respecto de la intuición de hecho se intenta se intenta de varias maneras de argumentar porque no se no se reduce a una predicación de la existencia pero la contraposición ordinaria de Manonguiano a los freguianos se basaba así su decimos no era argumentada era como un hecho intuitivo decimos parece que hay intuiciones diferentes entonces se argumenta para llegar a un fundamento porque sí o porque no un amigo mío escribió sobre esto nos quedamos en la base intuitiva entonces no tiene mucho sentido la razón a los freguianos o a los manonguianos sí 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 por supuesto y a mí me hace gracia porque muchas veces yo argumenté en cursos que que es lo que se estaba proponiendo era falso porque era contraintuitivo y ahorita me estoy arrepintiendo de haber dicho eso o sea no necesariamente y eso es bastante importante haber problematizado digamos la intuición sí 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 claro sobre todo la fundacional verdad esa la roca las otras intuiciones Dave pues tendríamos que empezar a hacer una taxonomía de intuiciones y empezar a problematizar cada una y ya eso sería otro trabajo digamos a mí me parece que una forma digamos en principio podría decirse que está en consonancia con la del status de ground que propone Weinberg y la otra de default justifiers de post es o sea una forma que sí es correcta de emplear la intuición no estoy diciendo que sea la única es en aquellos casos en los cuales la intuición funciona como un ticket para defender una postura pero no es realmente la fuente última sino que sencillamente por ejemplo se puede ver a limitaciones epistémicas del sujeto que eso es algo que nos pasa a todos me refiero a lo siguiente digamos la gran mayoría de creencias que mantenemos contemporáneamente realmente no son creencias para las cuales nosotros conscientemente o sea activamente podamos reproducir toda la evidencia o todas las genuinas razones que las defienden lo cual no significa que no existan ¿verdad? por ejemplo eso nos pasa con unas creencias científicas digamos yo que sé como podría ser no sé cualquier creencia digamos cualquier proposición científica plenamente corroborada por ejemplo la idea de que la que la tierra sea un esferoide oblato y no sea plana ¿verdad? digamos la mayoría de personas normales ¿verdad? piensan que la tierra no es plana pero cuando si usted les pregunta específicamente por razones o argumentos probablemente no conozcan realmente cuál es la evidencia por la cual se sostiene esa tesis es más como una operación intuitiva ¿verdad? igual un recuerdo de que yo que sé que ah vea esto de no sé lo que aparece en los libros que me enseñaron las clases de ciencias pero digamos ahí se está empleando se está empleando una intuición las fotografías de la NASA bueno termine no pero digamos o sea lo que voy a ver es que igual hay muchas proposiciones científicas y sobre todo campos muy especializados en los cuales podemos o sea podemos decir ok sostengo esta creencia P porque eso es lo que dice la ciencia por ejemplo yo que sé pero digamos bien corroborado pero aún así el layman y la enorme mayoría de personas no tiene acceso a corroborar digamos o poder reproducir adecuadamente cuál es la evidencia que lo sostiene por múltiples razones por ejemplo porque no tiene la formación porque no está especializado ahí o sea eso pasa obviamente incluso entre los científicos etcétera entonces empleamos una intuición como ticket para defender eso pero digamos si alguien quisiera problematizar la intuición tiene tiene el verdadero respaldo de fondo ahí que es lo que tendría que ir a analizar o sea que tendría que ir a analizar la evidencia real pero digamos el punto es que digamos los agentes cognitivos reales son agentes de bueno no solo de racionalidad limitada sino de recursos limitados en general de diferente naturaleza no nos es posible poder reproducir adecuadamente la justificación de todas las creencias que mantenemos lo que no significa que no exista esa justificación o sea como el punto es aunque una persona común puede que no sepa cuál es realmente toda la evidencia científica en favor de que no sé el núcleo de la tiebra existe y en realidad la tiebra no es hueca eso no significa que no esté justificado en creerla aunque no pueda reproducirla porque esa evidencia sí existe en principio si alguien quisiera problematizarla podría ir a analizar directamente la evidencia pero comúnmente empleamos evidencia así perdón empleamos intuiciones así de esa manera es que no estoy de acuerdo ahí porque las intuiciones por ejemplo yo creo que ahorita una persona con ese ejemplo que este no tal vez con otros ejemplos sí porque digamos que la tierra sea plana o que por ejemplo o que sea redonda más bien que sea este que tenga un núcleo eso es como de conocimiento popular digamos ahí es como claro pero cuál es la evidencia ad populum ellos no tienen evidencia ellos se les parece plausible porque ya es casi que de conocimiento es sí sí pero eso es sentido común y sentido común ya es otro problema similar o sea ahí no puedes apelar a eso porque es lo mismo volver a la cuestión de las intuiciones según a qué sentido se refiere a la verdadera justificación lo que quiero decir es que lo que las intuiciones de los medievalistas les daban en ese momento era de que la tierra estaba quieta y de que este el sol giraba alrededor de perdón sí sí el sol y todos los astros giraban alrededor de la tierra que la caída de los graves era y también después la teoría del ímpetus y todas estas cosas ellos creían en esas intuiciones entonces este no necesariamente una persona va a aceptarte eh verdad este si no estuviera en si no fuera por la cultura siento yo que hay un elemento cultural que nos hace aceptar claro y tiene que distinguir la intuición desde desde las creencias compartidas culturalmente compartidas claro pero existen los dos representan cuestiones filosóficas de justificación muy importantes nadie de nadie entre nosotros puede averiguar que efectivamente existían dinosaurios o que existen planetas para afuera del sistema solar lo enseñan lo sabemos no lo ponemos en consideración tenemos confianza en los ahí es donde quería llegar yo ahí es donde quería llegar yo por ejemplo no tenemos intuición de los planetas ni de los dinosaurios pero creemos en lo que nos dicen porque creemos exactamente esa es la parte no es que empieza a poner en discusión las cosas fundamentalmente tenemos que ser formados por medio de la educación y las autoridades es un paso sucesivo crece se te das cuenta que existen los expertos que existen los estudios que existen la ciencia entonces no tienen ninguna otra razón para ponerla en discusión yo ahí sí prácticamente me quitaste todo lo que iba a decir nada más quiero poner un ejemplo a ver qué nos dice nuestra intuición para que hagamos el ejercicio imaginemos que existiera un grupo de científicos que tienen un conocimiento todavía más avanzado que el de la mayoría de los físicos por ejemplo es un grupo de físicos que nos quisieran engañar y ellos proponen unas teorías que son más complejas de lo que nosotros podemos comprender al nivel porque son los top digamos de los físicos ni siquiera los otros físicos ni la comunidad científica lo entienden y nosotros qué criterio utilizaríamos para creerles o no ahí entraría una intuición que nosotros podríamos utilizar que era lo que me parece que querías decir Luis con respecto a la gente que no sabe explicar por qué la tierra tiene un núcleo pero que intuitivamente puede llegar a pensar que existe un núcleo pero qué pasaría si hay una en un caso hipotético un ejemplo una comunidad de científicos que nos quisieran engañar veamos o sea obviamente eso puede pensar pero igual el punto es que en principio como un todo o sea obviamente no es la ciencia tampoco me parece que el punto es que ninguna forma de conocimiento humano realmente goza de ese estatus de rock verdad de irrevocabilidad de algo inamovible etcétera y claro que algo como eso podría pasar en las ciencias pero el punto es si usted revisa la mayoría o a gran escala cómo ha funcionado y sigue funcionando la ciencia en su gran mayoría si logra alcanzar los objetivos epistémicos y de otra naturaleza que se propone sí sí pero eso lo sabemos nosotros que somos académicos en toda la ciencia hay también un core compartido que más o menos todos aceptan más teorías decimos la parte teórica más especulativa más actuales que no son son siempre especulativas o sea todavía no entraron en el mainstream decimos pero usted tiene un currículum base de física igual en todo el mundo después hay que crear la loop quantum gravity etcétera etcétera pero todos sabemos que eso no hay teorías especulativas o sea no son algo que todos aceptan de la misma manera sí a lo que yo quería apelar es que hay una intuición en nosotros que nos hace creer que si una persona se dedica a la física por la física misma al conocimiento ya tiene per se una honestidad intelectual porque no no es una justificación sino que tenemos una intuición de que ellos este no se van a dedicar a la física para engañarnos sino que se están dedicando a la física para entender la naturaleza o sea hay una intuición que nos permitiría este creer que no nos están engañando verdad aunque no la entendamos pero digamos ok pero el punto central es que por ejemplo en la ciencia gran parte de lo que garantiza la justificación que si tiene es la corroborabilidad intersubjetiva no es descansar no es más no es en estilo de testimonio como el testimonio judicial verdad como cuando usted le preguntó a un testigo es que en principio hay todo un proceso hay una serie de mecanismos verdad hay métodos establecidos que son corroborables de múltiples maneras en diferentes lugares con independencia de variables digamos lo que sea subjetivas o culturales etcétera dadas esas ciertas condiciones y eran convenidades de especialistas digamos y por supuesto y consensuales y cosas que que tienen que ser intersubjetivas y que tienen que tener cierta objetividad y eso está claro y por eso nosotros podemos hacerlo precisamente este carácter intersubjetivo no justifica tus creencias el carácter propio de la corroborabilidad intersubjetiva usted no puede ni demostrar no lo sé que te construyeron alrededor como se llama Truman Show no lo puede demostrar es cierto eso es otro buen ejemplo digamos usted intuitivamente no está pensando que la gente lo está engañando pero podría estarse equivocando entonces si si no no pero igual estoy dando vueltas en círculos en realidad ya estaba claro bueno pero igual lo que yo había dicho es que en general la mayoría de creencias que mantenemos son creencias para las cuales nosotros digamos cada sujeto epistémico individual no posee realmente o no puede dar cuenta adecuada o plenamente satisfactoria de cuál es la justificación para la verdad o para el tomar por verdad de cada una de esas proposiciones lo cual no significa que esa justificación no exista porque esa justificación por ejemplo suele ser intersubjetiva y suele ser por ejemplo en algunas circunstancias el producto de lo que se encargan de lo que se encargan los científicos y en específicamente comunidades científicas donde hay plena corroboración entonces comúnmente empleamos intuiciones para eso o sea y más de un ámbito digamos yo que sé por ejemplo alguien podría decir ahorita no sé la mayoría tengo la intuición descriptiva de que la mayoría de personas piensan que violar a otra persona es inmoral que es mi tesis descriptiva entonces yo la tomo así pero digamos supongamos que yo nunca he hecho una investigación experimental rigurosa para corroborar eso ni tampoco he leído si hay investigaciones reales etcétera pero igualmente digamos ahí me parece que la intuición empleada como ticket no como fundamentación última de si esa tesis es verdadera o no pues no es plenamente incorrecta porque efectivamente por ejemplo hay evidencia más robusta que solamente esa intuición que sí corrobora que ese es el caso por ejemplo la investigación experimental que se ha hecho pero digamos el punto es no toda la gente tiene acceso bueno los agentes reales constantemente tenemos creencias de ese tipo o sea como creencias descriptivas que no justificamos plenamente sobre yo que sé evidencia experimental plenamente recabada pero esa evidencia sí existe entonces si alguien quiere problematizar la intuición puede irse digamos a corroborar directamente la evidencia que a nivel comunal digamos sí tenemos para sostener esa tesis bueno eso igual tampoco es una justificación de la intuición ¿verdad? eso no es lo que estás afirmando pero también hay gente que no cree por ejemplo en estudios científicos y que intuitivamente no los cree porque piensan que están manipulados por ejemplo por la economía como por ejemplo Harvard lanzó un nuevo estudio de que no comer carne es mejor para la salud por esto y esto y esto y tiene toda una justificación y hay gente que dice ah no es que yo no creo no creo en eso que está diciendo este de ese paper porque para mí realmente lo está siendo manipulado uno creería que la ciencia está en favor del conocimiento mismo y a veces o mal muchas muchas veces responde a otros fines que nos pueden hacer sospechar de que si realmente esas tesis son verdaderas o no ahí entramos en otro tema que es que bueno podríamos trabajar eventualmente que es la cuestión de la duda verdad porque el punto es que también la duda podría tener condiciones de aceptabilidad no toda duda es aceptable verdad por ejemplo usted no puede o sea por ejemplo en ciertas circunstancias en las cuales hay contundente evidencia para una tesis usted no puede nada más llegar a decir no lo dudo y no proveer evidencia para la razonabilidad de esa duda en esos casos no pero cuando existen teorías que también tienen refutaciones y existen otras teorías o por ejemplo un día sale un estudio que decir que comer huevos es bueno para la salud y a los 5 años dicen no comer huevos no es bueno para la salud entonces como que se le empieza a perder cierta credibilidad ¿verdad? yo creo que estoy un poco confundiendo los estudios de tipo estatístico con las teorías una cosa diferente usted no me está haciendo como se me dice que la soya se viene o no viene a la salud no me está haciendo una teoría no sé desde el punto de vista genético evolutivo fisiológico etcétera etcétera me da una estatística sobre la base de algunos datos etcétera etcétera no es una teoría biológica si tiene razón no es la misma cosa una teoría física no es no es una si no es un estudio estadístico es un estudio estadístico de este tipo pero no es una teorización como no lo sé la relatividad general no no por supuesto pero eso se trata digamos las ciencias sociales por ejemplo yo no sé qué estatuto le dan ustedes y qué importancia le darían ustedes pero las ciencias sociales sí tienen muchas teorías y que intentan digamos utilizar la estadística como como pero sí no es lo mismo pero digo yo no se puede aplicar a los estudios de ciencias sociales pero o sea es que ahí entramos a la cuestión de la replicabilidad verdad por ejemplo eso es fundamental o sea es que digamos alguien piensa que la ciencia funciona como ok alguien produjo un artículo y entonces ya por eso tenemos que tomarlo por verdadero obviamente no está entendiendo cómo funciona la ciencia o sea hay grados de grados de corroborabilidad hay teorías de principios hay teorías dinámicas hay teorías especulativas etcétera etcétera hay diferentes grados del core científico hasta la periferia más con grados de hipótesis de hipoteticidad de certitud que son diferentes algunos son tomados como bases no se ponen en discusión sino en casos extremos por principio se podría pero para lo que sabemos hasta ahora no lo ponemos son parte del currículum básico para ponerlo en discusión habría teorías de principios que tienen que ver con la estructura de relación entre teoría y teoría etcétera sobre las leyes básicas y especulaciones y teorías especulativas que dan una idea de cómo direccionar la investigación actual que no son verdaderas nadie la toma como verdaderas entre comillas entiendo ok bueno si quieren sigamos con esta parte para ver si nos da tiempo de cubrir por lo menos la primera parte antes de terminar bueno acerca de las ciencias sociales definitivamente hay que trabajarlo eventualmente bueno la pregunta era doble de hecho de la importancia obviamente la importancia es enorme pero sí definitivamente las ciencias sociales tienen más problemas metodológicos que la mayoría de ciencias naturales pero bueno eventualmente podríamos discutir eso David estudió ciencias políticas por ejemplo y derecho entonces estoy seguro que le gustaría hacer una presentación sobre eso por ejemplo sobre la metodología y la epistemología de las ciencias sociales hay un par de textos muy buenos sobre eso entonces podríamos discutirlo más adelante ya no estaba David estuvo Scofield un tiempo si se dieron cuenta si se conectó ah no no vi por unos instantes por un rato ya no estaba no mucho tiempo fue dentro sí estuvo bastante tiempo dentro de hecho pero no dijo nada no dijo nada no importa siga siga después problematizamos con las ciencias sociales eso es otro tema tiene razón Lorenzo no aplica para esto bueno entonces la siguiente sección se intitula el perfil epistémico escaso que contemporáneamente poseen posee la apelación a las intuiciones entonces un componente fundamental de cualquier pieza de metodología es lo que Weinberg va a denominar su perfil epistémico que es un dar cuenta de no sólo su confiabilidad de base o su confiabilidad inicial sino también de la parte eso es fundamental verdad del tipo particular de errores a los cuales es común o a los cuales suele incurrir o suele inducir más bien verdad entonces ese es el punto o sea que una metodología en general de cualquier cosa debe incluir un perfil epistémico el cual además de analizar la confiabilidad base de ese mecanismo debe estudiar cuáles son los tipos particulares de errores en los cuales ese mecanismo suele incurrir o puede incurrir que eso es precisamente algo fundamental en el caso de las intuiciones y de hecho la literatura psicológica podría ayudarnos bastante por ahí por ejemplo bueno déjame un segundo para no suele bueno no importa bueno este ok bueno entonces por ejemplo el perfil epistémico de una brújula de compás no solamente nos diría en cuál porcentaje del tiempo es probable que apunte hacia el norte sino que también nos detallaría la susceptibilidad a que la presencia de amplios depósitos de hierro que estén cerca máquinas de MRI etcétera puedan estar presentes ¿verdad? que son eso es lo que completaría la parte del perfil del error o sea lo que podría inducir efectivamente a que la brújula no funcione adecuadamente en esas circunstancias de acuerdo con la teoría del autor la práctica de apelar a la intuición si tiene una forma pues muy ampliamente establecida o por lo menos sobre la cual una porción significativa de los teóricos está de acuerdo incluso si hay una carencia de acuerdo acerca de qué son realmente las intuiciones o por qué deberíamos apelar legítimamente a ellas o por qué más bien legítimamente podría apelarse a ellas de acuerdo con esto deberíamos esperar ser capaces de extraer algo aunque sea limitado algunas piezas de información que nos guiarían hacia completar un perfil epistémico de la práctica del uso de las intuiciones esto me parece muy importante porque efectivamente y de hecho bueno ahorita lo vamos a discutir no no mejor no entonces bueno rápidamente el autor va a resumir algunas de las piezas estándar de la sabiduría popular filosófica acerca de la forma básica del rol evidencial para las intuiciones y más aún cuando menos acerca de algunas cuantas maneras en las cuales la intuición pues puede fallarnos va a enfocarse aquí específicamente en lugares en los cuales hay cuando menos alguna guía metodológica ofrecida y por eso mismo va a dejar de lado una gran cantidad de escrutinio filosófico acerca de las intuiciones que no ofrece semejante guía por ejemplo los debates acerca de las intuiciones son de si las intuiciones son genuinos estados subi generis o una disposición a la creencia o bien de cómo entender adecuadamente la estructura lógica o la forma lógica de los reportes de experimentos mentales que eso son cada una de estas cuestiones tienen que ver más con la ontología de las intuiciones y la filosofía del lenguaje relativo a las intuiciones entonces la forma básica de esta práctica que va a listar Weinberg establece lo siguiente el primero el primer punto relevante es la primacía de los casos en primer lugar como se nota en la sección número 2 la práctica da licencia a veredictos acerca de casos particulares ahora bien es ciertamente verdadero que en algunas ocasiones principios generales son también ofrecidos como los productos de la intuición tales como las premisas clave en la paradoja del sórites o bien la prohibición universal en torno de los argumentos circulares propiamente acerca de la de la inaceptabilidad de los argumentos circulares pero uno está ampliamente presionado a ofrecer un un claro sentido de las normas metodológicas que gobiernan semejantes apelaciones en la literatura entonces el autor no va a digamos desarrollar más a fondo esta cuestión de las de las normas metodológicas sería interesante buscar un artículo sobre eso pero bueno yo sí yo sí tengo dice el autor una impresión hacer a pesar de lo anterior de que estas las intuiciones son generalmente sostenidas como menos seguras esto es importante verdad no como quiera menos seguras que los veredictos de los casos cuando un caso presenta un contraejemplo intuitivo a un principio uno prácticamente siempre puede rechazar el principio en favor de alguna versión apropiadamente debilitada no obstante la excepción a todo esto debería añadir el autor es es el rol de las intuiciones en las investigaciones formales plenamente reguladas como las pruebas en la lógica de primer orden eso me parece bastante interesante en realidad pero bueno entonces el punto es bueno esto es algo muy importante verdad que efectivamente eso es algo que suele suceder en la filosofía que un ejemplo más bien un contraejemplo que tiene fuerza intuitiva comúnmente nos compele a revocar un principio o a revocar una teoría que establece principios objetivamente ya sea para votarla completamente o por reemplazarla por una versión más moderada más débil entonces el segundo es el de la flexibilidad del formato de reporte solamente una consideración porque me parece muy importante lo que subrayaste ahora de hecho cuando estaban asiomatizando la teoría de conjuntos este es un principio se puede hacer ejemplos de tipo contraintuitivo tienen que formular la axioma de manera diferente había este tipo de base intuitiva sobre la cual decidir cuáles son las axiomas básicas y cuáles no lo cual era prejuicioso al tiempo de la axiomatización de esta teoría de conjuntos esta es la base de la matemática es muy interesante esta cosa si está muy interesante porque incluso la están utilizando entonces como suelo para la teoría de conjuntos la intuición si bueno si digamos solamente sobre la intuición que se te viene en mente puede ser contra ejemplos tiene que reformular el principio de manera que o si es posible cuanto menos si algo es contraintuitivo o si yo le doy un contraejemplo este no significa que per se digamos sea falso sino que un contraejemplo intuitivamente aceptado o sea que nos parece intuitivamente justo pero que va a contradicir o parcialmente vería invalidado por la axioma entonces restablecemos la axioma diferentemente porque la axioma todavía no está corroborado lo estamos axiomatizando de la manera mejor no es una axioma que ya funciona así hace un montón de tiempo dio pruebas de sí en todas las maneras estamos decidiendo cómo cuáles son los axiomas básicos entonces el ejemplo intuitivamente aceptado que pero no está o está en contraste con la axioma me lleva a reformular parcialmente por lo menos la axioma sí entonces lo importante aquí sería eso ese ejercicio digamos a la hora de formular un teorema plantear contra ejemplos plantear contra ejemplos justificados intuitivamente para ir cimentando digamos un teorema eso es lo que quisiste decir igual la intuición en ese tipo de cuestiones también juega un rol más por la parte de la génesis no tanto de la justificación verdad o sea como que analizamos algo y de repente se nos viene un posible contra ejemplo pero luego hay que analizar si efectivamente es un genuino contra ejemplo o estábamos equivocados verdad o sea es más como que nos surge digamos por intuición nos surge que puede ser un contra ejemplo pero hay que analizarlo eso pasa mucho en las demostraciones matemáticas sí en ética en ética también pasa mucho sí por supuesto por ejemplo en sobre un presunto derecho a mentir por filantropía el ejemplo que está poniendo Kant es un ejemplo límite entonces uno podría decir bueno bueno pero también también hay un contra ejemplo para eso que es como el ejemplo de los judíos y los nazis que yo creo que alguien se lo había formulado a Kant en una versión similar obviamente en una carta que es un contra ejemplo muy fuerte contra ese principio más bien contra el principio Kantiano efectivamente podrían haber circunstancias en las cuales mentir es la decisión moralmente justificable del caso exactamente y que una una sociedad no se podría sostener digamos si no existiera por lo menos un cierto grado de mendacidad que le permitiera subsistir porque si siempre estuviéramos compelidos a decir la verdad en todo momento ya nos habríamos matado verdad pero si continúo ok este el segundo principio que digamos como esta forma básica que establece Weinberg que es el de la flexibilidad del formato de reporte que es que estos veredictos pueden ser reportados ya sea como un resultado de primer orden que no sería un caso de conocimiento o bien de manera como algo metalingüístico que lo describiríamos en este caso con el término conocimiento o bien conceptualmente o sea resultado de primer orden o bien de manera metalingüística o bien conceptualmente donde conceptualmente no cae bajo la bajo el concepto de conocimiento sin lugar a dudas un autor que prefiere un formato como este puede involucrarse en conversación con otro autor usando diferentes formatos sin ninguna atención ok bueno el tercer principio es el de la libertad de la estipulación que lo que establece es que tenemos libertad para estipular los particulares de un caso a ser considerado no obstante obviamente sin incluir el veredicto en sí mismo verdad porque si no de lo contrario el experimento mental sería circular y es restringido solamente por los límites de la memoria a corto plazo humana sin restricciones por por conducto de preocupaciones acerca de posibilidades nomológicas sí efectivamente eso es importante no están restringidos por consideraciones nomológicas bueno eso es un todo un debate en el campo de los experimentos mentales eso definitivamente hay que trabajarlo más adelante porque hay muy buena literatura por ahí porque efectivamente la cuestión es por ejemplo igual en la metafísica modal la pregunta es la conceptuabilidad o la concebibilidad que en español ese término no se emplea antes se pensaba que era pues condición suficiente para la posibilidad verdad y eso la posibilidad ontológica metafísica y en muchos experimentos mentales eso es así como el zombie de Descartes o igual el zombie de Shalmers no sé igual la habitación china etcétera o sea muchos experimentos mentales cualquier cuestión que tenga que ver con la separabilidad del cerebro y la mente también o sea se emplea esa idea de que ok podemos conceptualizar podemos imaginar una mente en otro o sea traspasándose de cuerpo etcétera pero la pregunta es si eso es garantía para la posibilidad ontológica genuina o aún más restringido para la posibilidad nomológica entonces bueno ahí tenemos bueno ahí está toda esa discusión verdad porque ese principio de que conceptualidad implica posibilidad se fue al carajo desde naming a necessity de Kripke verdad porque efectivamente parece que hay casos en los cuales hay cuestiones que son concebibles y sin embargo no son lógicamente posibles verdad igual como por ejemplo un unicornio pero bueno y en este caso lo que está planteando Weinberg aquí es que los experimentos mentales por lo menos esto podría ser un consenso y me parece que intuitivamente es razonable pensar que efectivamente hay un consenso por ahí que es que el experimento mental no está restringido por la posibilidad nomológica o sea no porque algo veamos no porque algo sea una ley que establezca la ciencia contemporánea significa que es la única manera en la cual las cosas pudieron haber sido por ejemplo las mismas teorías físicas plantean hay teorías cosmológicas que plantearían alternativas al respecto verdad o sea puede ser que hayan maneras en las cuales las cosas se podrían haber organizado que no son maneras plenamente coincidentes con las leyes que este universo actualmente sigue o las leyes que sí posee las leyes que la física establece por ejemplo yo que sé digamos el principio de gravitación universal digamos podría ser o sea en principio es concebible y en principio también podría ser posible que en un universo alternativo el principio funcionase de manera diferente aun cuando eso no es nomológicamente posible dada las leyes de la ciencia contemporánea entonces bueno las leyes nomológicas no son restricción en este sentido ¿alguien va a decir algo? Sí, sí no, no, no completamente revelador eso porque sí podemos pensar digamos mundos lógicamente posibles en los que algo que contraintuitivamente la física nos impide no es razón suficiente para decir que esa es una contraintuición no me equivoco más fuerte no es razón suficiente para decir que es imposible que es imposible sí por lo menos sí, sí que es imposible eso hay que recalcarlo bien es posible es posible es posible sobre todo lo que interesaría es el sentido de posibilidad ontológica igual se pudiese haber dado en la realidad ahora estoy muy interesado en esa conferencia que hablar priest porque efectivamente ese es un tema el tema de los mundos imposibles es algo que ha venido ganando mucha atención en la literatura y efectivamente digamos antes en las discusiones de metafísica modal se tomaba casi que por dado S5 básicamente los principios intuitivos de S5 para medir que era lo que era ontológicamente posible pero ahora actualmente es más como relativo se habla de posibilidad ontológica o de mundos posibles a partir de un framework lógico que usted establece de previo cambio de framework y pues deja de ser imposible es lo mismo usted podría hacer una lógica modal bueno de hecho hay una lógica modal para consistente en la cual igual puede dar una semántica de mundos posibles y hay mundos en los cuales digamos no se cumple el principio de no contradicción y eso sería un mundo posible que sería un mundo imposible desde otro framework alternativo por ejemplo el intuitivo que empleamos que es de lógica clásica o sea cuando hacemos teorización de mundos posibles prácticamente partimos de ciertos principios intuitivos como el principio de no contradicción que no necesariamente se cumplirían creo que lorencio va a decir algo precisamente hay también un tema siempre para retornar a la física que está emergiendo en filosofía de la física o sea se considerar cosmo universo solamente la base de la observabilidad por principio o sea si pensamos que pueden existir regiones del universo o universos que no admiten ni la nucleación entonces ni la existencia de vida como la conocemos entonces no sería ni observable por principio pero ¿por qué excluirlo ontológicamente? es algo que nosotros no podemos nunca medir nunca ver nunca experimentar pero no puede excluir que exista que puede existir aunque no permite ni la existencia de objetos como la energía oscura por ejemplo exactamente pero también más allá de esto o sea algo de cuando hay traza pero no puede igual cerrar ontológicamente el discurso decir lo que es observable por principio es lo que existe no puede existir lo que por principio no es observable porque no permite la presencia de vida de observadores nada sí, sí por supuesto de hecho esto se conecta ontológicamente excluido o sea me parece interesante también que ahí se presentaría otra vez la paradoja de Fitch ¿verdad? porque si alguien pretendiese hacer aseveraciones o tomar por verdadero aseveraciones sobre algo como eso ¿verdad? que no podemos observar o medir desde ningún punto de vista llegaríamos a otra vez el problema probablemente sí pero también decir que el universo es simplemente lo que podemos observar sí, bueno ni el otro por ejemplo esa tesis el universo es lo único que podemos observar me parece que está una forma de aproximarse a la tesis en el ámbito de las aseveraciones es asumir el principio de cognosibilidad que genera la paradoja que es la idea de que toda proposición es cognoscible ¿verdad? podemos conocer la verdad de toda proposición y podría no ser este el caso podría ser que hayan cuestiones cuya verdad nos es imposible conocer por cuestiones como las se considera mucho más decimos mucho más conveniente tomar una posición que no haga coincidir la conocibilidad con la existencia sin duda sin duda bueno ya para que nos de tiempo de terminar sigamos con los los que faltan ah bueno entonces sí estábamos con la libertad de la estipulación eso es importante sobre todo para los experimentos mentales no están restringidos por la posibilidad endomológica y los casos son simplemente o típicamente más bien hipotéticos aún cuando no hay nada que en la práctica impida considerar casos actuales también con Siona Williamson en su libro último principio una hambre de interpretación mientras que el veredicto básico en sí mismo sobre un caso por ejemplo que conoce un agente o no conoce por ejemplo contra ejemplos de Gettier es parte y bueno una parcela de la de la entrega intuitiva aspectos más sutiles sobre ese veredicto pueden no serlo o sea algunos aspectos de ese veredicto podrían no ser intuitivos de hecho en particular podríamos no tener el mismo nivel de acceso a su a su fuerza modal precisa por ejemplo algo algo que sea o sea digamos no podríamos saber necesariamente si es contrafactualmente verdadero si es meramente posible si es necesario y si es necesario qué tipo de necesidad verdad como lo que discutíamos si es necesidad nomológica metafísica conceptual lógica etcétera y tampoco podríamos o sea puede ser el caso que tampoco tengamos algún sentido del todo sobre cuáles son los factores que fueron responsables sobre el veredicto yendo de la manera en que lo hizo eso me parece muy importante en efecto no hay duda en que las intuiciones merecen respeto pero los informantes incluyéndonos nosotros mismos pueden ser bastante malos al decir qué fue lo que los movió perdón qué fue lo que movió sus intuiciones qué es lo que mueve sus intuiciones en algunas ocasiones solamente un fragmento de digamos una papa mal cocinada son solamente un fragmento de una papa mal cocinada esto se sostiene en todo el camino desde efectivamente la cuestión esta que hace la gente en las granjas que o sea como la observación para detectar cuál es el sexo de un pollito que eso es igual como pura intuición y observación hasta juicios acerca de la gramaticalidad como lo que mencionaba Lorenzo y la modalidad entonces efectivamente aquí hay un problema o sea me parece que está íntimamente vinculado con esta cuestión de que y sobre todo si alguien quiere considerar la intuición como piedra que muchas veces podemos ser muy malos en ofrecer en brindar o explayarnos acerca de cuáles son las razones para sostener una intuición o no verdad bueno sí por eso es que digamos la fenomenología de la nación recalca el exceso del fenómeno el exceso aquí significa todo aquello que la intencionalidad cognitiva no puede captar del fenómeno el fenómeno da de sí mismo más de lo que podría este de lo que podríamos comprender pero como puedes por eso es que podríamos fallar pero como puedes identificar en casos concretos que un cierto fenómeno si posee ese exceso si no tenés forma de acceder a o sea no tenés forma de establecer nada al respecto como sabes que sí existe digamos si es algo real porque conforme se va avanzando en el tiempo a posteriori se van descubriendo cosas nuevas entonces nos damos cuenta digamos que el universo por ejemplo no es algo que como dijo Lorenzo pueda reducirse la observabilidad pero si estamos viendo un fenómeno lo que pasa es que no lo estamos agotando sino que pero usted nunca sabe si sigue estando el exceso o no si hasta digamos hasta el momento siempre da más de lo que de lo que podemos intuir pero no tenemos ningún principio racional podría ser que en algún momento lleguemos a comprenderlo completamente es una posibilidad por supuesto pero este no sé qué piensa este Lorenzo con respecto al universo yo yo creería que el universo es indefinido o sea indefinidamente podríamos conocerlo y conocerlo y conocerlo continuamente y nunca tendría este final esa empresa bueno pero eso es lo que esperamos yo no diría ni esto sería todavía más más entre comillas humilde o sea que no sé ni sé si es imposible por principio una teoría final simplemente no sé no sé si el universo se ofrece al conocimiento en modo completo no sé si el conocimiento del universo seguirá por siempre no sé si es imposible no posible una teoría final todo esto afuera no me expreso esa es la razón de caer en el fish paradox otra vez sí como un agnosticismo con respecto a eso pero de que existe exceso existe exceso ahora de que el exceso sea inagotable es otra cosa esa es la diferencia pero es que cada vez que usted conoce algo no sabe si ya está conociendo la totalidad de eso que está conociendo o sea como puede afirmar que efectivamente siempre hay exceso no no puedo afirmar que siempre hay exceso por eso pero debería ser agnóstico también es que usted dijo de que hay exceso hay exceso pero usted no puede ah de que hay exceso en algo en lo que podemos siempre seguir reinterpretando sí pero hay fenómenos que no que no tienen exceso por ejemplo ya un teorema como matemático este eso lo Marión lo lo analiza también y lo pone como este muy rico conceptualmente muy rico para la intencionalidad y muy pobre de intuición pero es casi que un concepto acabado por ejemplo este no sé la este la matemática o los teoremas que justifican la relatividad de Einstein eso este no habría casi que exceso ahí porque eso ya está completamente comprobado sí pero digamos eso un montón de límites pero eso es muy problemático digamos en muchas disciplinas el crecimiento matemático sigue aumentando exponencialmente ¿verdad? como en teoría de números por ejemplo sí el conocimiento crece sigue aumentando lo que observamos pero pero entonces no se acabó pero no sabemos si tiene o no tiene un final o sea creo que es importante para la ciencia para los espíritus ni auto imponerse límites no no exactamente quién sabe si una teoría definitiva no la vamos a tener al momento no es claro que no y no parece nadie promite en esta dirección pero no lo excluir por principio ¿no? a priori por principio a priori jamás y cuando dije exceso yo digo que hay ciertos fenómenos en los que vemos podemos vislumbrar el exceso porque por ejemplo existen todavía galaxias que no hemos conocido pero que por esta observación sabemos que están ahí o que es la materia oscura o la caja negra por ejemplo son fenómenos que ahí se visibilizan pero hay un exceso hay un exceso de intuición eso es problemático ahora porque ya la intuición no es el suelo no es un suelo tan firme como el que creía yo entonces me está cambiando la forma de pensar honestamente pero bueno eso es muy bueno en realidad significa que estoy avanzando para mí decir que la intuición es un terreno así firme inamovible es como la misma cosa que autoimponerse un límite exactamente tienes toda la razón sí claro bueno si les parece terminamos el párrafo para ya terminar ok ah bueno entonces sí sí entonces esto pasa ¿verdad? ese problema de que en muchas ocasiones no estamos en capacidad de decir por qué sostenemos una intuición ¿verdad? digamos esto de hecho me parece algo muy importante la moralidad podría ser un ejemplo en el cual esto es común ¿verdad? digamos tenemos intuiciones de diferentes cuestiones pero el hecho de si una proposición moral se sostiene o no como entre comillas verdadera en principio depende de las razones que se puedan esgrimir en favor de un lado o de otro no de la intuición que originalmente tengamos podríamos tener intuiciones incorrectas por ejemplo y eso es mucho chocado digamos eso constantemente sucede por ejemplo digamos hay mucha gente a la cual le genera por ejemplo prácticamente una intuición algo que le parece como autoevidente que la homosexualidad es inmoral ¿verdad? y sin embargo si usted se pone a analizar las razones que se pueden esgrimir difícilmente van encontrar una sola razón que se puede esgrimir por la cual es inmoral y entonces el punto es que aunque tengamos intuiciones morales lo relevante es a diferencia de otros casos ¿verdad? como lo que mencionaba en violar se puede esgrimir razones de diferentes variables morales por las cuales entonces efectivamente sí intersubjetivamente podemos sostener ok si violar en circunstancias formales es inmoral es inmoral y no hacerlo no es inmoral ¿verdad? entonces depende de las razones pero no en todas circunstancias podemos hacer eso con las intuiciones y eso es lo problemático lo que está señalando Weinberg aquí ¿qué vas a decir? ¿no te parece que en cuestiones éticas descansan las intuiciones y esto ya es un problema que hemos tratado más en lo pasional que en lo racional o no necesariamente bueno sí es que no necesariamente pero yo creo que sí de fijo hay un componente por ejemplo evolutivo evolutivo sí no no dije evolutivo pero sí evolutivo también ah evolutivo sí evolutivo y volitivo también pensaría yo pero este que las intuiciones podrían tener eso en el ámbito de lo moral pero pero claro pero el punto es eso es una cuestión puramente descriptiva para analizar si normativamente algo se sostiene usted tiene que esgrimir razones tiene que esgrimir argumentos por ejemplo entonces lo que estaba mencionando es que efectivamente algo como por ejemplo yo que sé quizá incluso el hecho de que mucha gente tenga la intuición de que la homosexualidad sin moral podría ser algo evolutivo porque yo que sé eso no favoriza la especie pero si usted se detiene a analizar normativamente las razones por las cuales por ejemplo debería prohibirse o no prohibirse que una persona adquiera digamos se compromete un matrimonio homosexual por ejemplo se da cuenta de que no hay razones realmente para hacerlo entonces realmente no se puede sostener su inmoralidad entonces ese es un ejemplo también en el cual algo que puede resultar contraintuitivo realmente no es en este caso inmoral no es falso entonces lo relevante son las razones no solo apelar o sea ese es un caso en el cual de ninguna manera se puede apelar a la intuición como fundamento último como decir ok esto me resulta inmoral por ejemplo vea el caso igual del comer animales muchas personas tienen la intuición de que eso está bien muchas personas no ven como intuitivamente problemático algo como las granjas de producción industrial de animales que son básicamente holocaustos pero bueno entonces el punto es eso no significa que si usted se detuviese y analizase punto por punto todo lo que está sucediendo ahí que son animales sentientes y que pueden sufrir etcétera realmente no sea inmoral seguir manteniendo un modelo de producción de animales para consumo en esas condiciones ¿verdad? aun cuando no tengamos la intuición de que es algo inmoral entonces lo relevante me parece es que son los argumentos y las razones intersubjetivamente que se puedan esgrimir antes que la intuición lo que normativamente es relevante para tomar una decisión en casos morales piense que escuché también razones estúpidas obviamente pero razones que existen que vienen datos por varias personas de tipo casi teológico como decir el hombre que está al centro de la creación entonces los animales sirven al hombre o si no que los animales no tienen alma por ejemplo es justificación de este tipo que nada de científico tiene pero siempre una busca de justificación argumentativa para afuera de la pura intuición para así decir obviamente claro claro pero si no digamos y eso es importante porque ahí la persona que mete algo como eso como ok vea es que en el génesis se establece que los animalitos Dios los puso para el consumo del hombre ahí se está brindando razones obviamente se está yendo más allá del campo de la intuición pero ahí entonces ahí sí como parte del campo del juego y de mando de razones ahí es donde se puede ver que obviamente hay razones que son pésimas hay razones que son buenas como en el caso de la homosexualidad sí la no procreación de matrimonio todas las parejas estériles habría un montón de matrimonios inmorales hay razones estúpidas sí la cuestión es que las intuiciones no las intuiciones no podrían hacer las veces de razones a veces claro hay gente que hace eso y de hecho si usted va a discutir de moralidad con gente que no tiene formación filosófica eso es como la última intuición más bien esa es la última razón que brinda tengo la intuición de que es así pero eso el problema es que efectivamente digamos hay casos y el campo moral es como ese hay casos en los cuales si usted puede esgrimir digamos como el argumento la evidencia en este caso sería evidencia argumentativa pues eso es mucho más fuerte que la intuición porque la intuición no tiene corroborabilidad entre su objetiva o sea la intuición digamos ¿qué pasa? ¿cómo le responde a usted en un caso moral si dependiéramos exclusivamente la intuición a alguien que no tenga esa intuición o sea digamos alguien que supongamos que no tiene la intuición de que esclavizar metecos es inmoral si usted apela ok pero yo si tengo la intuición ahí no hay forma de lidiar con el conflicto de hecho no tiene no tiene forma de hacerle ver que está incorrecto no tiene forma de cimentar que su intuición es superior a la de la otra persona en cambio por conducto de la evidencia racional argumentativa si se puede ver que por ejemplo esa otra persona probablemente no va a poder ofrecer razones normativas en ruinas para mantener la esclavitud y la otra persona así podría esgrimir de múltiples de múltiples formas de todo tipo de variable de ontológica consecuencialista si muchísimas teorías claro por supuesto y todas darían la razón y habría consenso también si claro eso me parece importante que efectivamente bueno eso es algo que hay que discutir después digamos deberíamos discutir parte del texto de O'Neill porque el texto de O'Neill que usted no ha leído trata precisamente de ese tema que hay un mecanismo de justificación que bueno O'Neill le atribuye a Kant eso también es discutible pero eso es un tema secundario sobre todo en el ámbito práctico pero me parece que aplica en general para la justificación en prácticamente cualquier cosa sobre todo para entender cómo funciona el conocimiento filosófico que hace eso a diferencia de por ejemplo justificar las cosas como de manera platónica como decir ok vea es que yo tengo intuiciones sobre todas estas cosas y en última instancia es mi intuición la que me justifica y así con otras como otras opciones como la del relativista que dice no no es que entonces no hay respuesta correcta la del relativista cultural etcétera hay una alternativa distinta que es más la del constructivista no en el sentido social sino el constructivista en metaética o la del contractualista que lo que apela es y está muy ligado a una forma de entender que no es estrictamente la deontología deontologismo kantiano pero más está por ese modelo que es la idea de proponer principios que cualquier agente racional en esas ciertas circunstancias o sea dadas esas ciertas circunstancias aceptaría o en el modelo de Scallon no podría rechazar o sea que ningún agente racional si se hubiese forzado a tomar una decisión puede ser yo que sé para adoptar un principio que todos deban aceptar podría razonablemente rechazar entonces digamos es como una fuerza de una forma de aproximarse a la justificación que lo que lo que enfatiza es esta cuestión de la intersubjetividad la idea de que todos puedan aceptarlo o más fuertemente que ninguno pueda rechazarlo más que apelar a las intuiciones y será casi casi que un principio de universalidad para cualesquiera agentes racionales bueno en principio sí digamos es algo que aplicaría en diferentes campos por ejemplo los principios que guían el conocimiento científico por ejemplo son principios que no son arbitrarios por esa razón en principio cualquier persona diría ok si tuviéramos que ponernos a elegir entre subjetivamente cuáles son los principios que deberían guiar la producción de conocimiento de cuestiones descriptivas sobre el universo en principio si ustedes piden especificar yo que sé como ok bueno y testear empíricamente las cuestiones a más no poder es un principio preferible a no hacerlo solamente digamos yo que sé depender de perjuicios por ejemplo la cuestión de depender en la experimentalidad es algo que probablemente ningún agente racional podría rechazar y hay un argumento muy bueno del ateísmo este que precisamente parece que nadie que nadie podría rechazar que es que por ejemplo si existiera un niño un niño un infante verdad este que está en manos de un pederastra que lo va a violar y ellos están completamente alejados de toda civilización y solamente en esa en ese en ese bosque digamos en el que están existiera una gente que es completamente con capacidades cognitivas muy superiores con una fuerza increíble completamente dotado y completamente este capacitado para que no interviene si no interviene le podríamos reprochar moralmente que no es que no es bueno por lo tanto este Dios no podríamos reprocharle a Dios que haya impedido que esos niños hayan sido violados por los pederastras que él tenía siendo omnipotente y todopoderoso pudo haber intervenido para que no hiciera eso y que entonces podríamos reprocharle moralmente a Dios que es malo bueno entonces contra se llega a la contradicción de que Dios sea bueno y entonces por lo tanto se llega a la conclusión de que no existe entonces digamos es auto es auto evidente para cualquier persona que si alguien en esas condiciones no hace nada este es moralmente moralmente malo moralmente malo o por ejemplo este el ejemplo de este clásico es de Peter Singer si yo si el niño que se ahoga que cae que cae en una en una piscina y yo estoy a la par de la piscina y la piscina mide metro y medio pero el chiquito mide este 70 centímetros se va a ahogar si yo no lo saco y se va a morir cualquier persona lo sacaría verdad por la cercanía y la facilidad que tiene de hacer un acto este moralmente bueno si no lo hace es auto evidente que esa persona es no tiene corazón no tiene no tiene sentimientos no tiene moral por lo menos es inmoral ese tipo de ejemplos es muy difícil muy difícil apelar a que exista una intuición que vaya en contra de esos principios por ejemplo pero y más más que una intuición digamos claro digamos sí efectivamente hay una difícilmente usted encuentra una intuición en contra pero lo que yo estaba diciendo también es que difícilmente usted encuentra una razón en contra porque digamos en un caso como ese ese del chiquito usted puede si quisiera desarrollar más la cuestión puede ponerse a buscar cómo cómo se podría aproximar ese problema desde las diferentes variables éticas y otra vez prácticamente cualquiera le diría que lo moralmente demandante es salvar al chiquito o sea podría esgrimir razones de diferente naturaleza contundentes o sea acumular múltiples razones por las cuales lo moral en esa situación es salvar al chiquito y difícilmente usted va a poder esgrimir una sola razón que se sostenga o sea que no sea una estupidez por la cual la decisión moral es abstenerse de salvar al chiquito eso es evidencia más robusta que solamente apelar a la diferencia de intuiciones o tal vez podríamos decir que es que no sé ya se me relativizó un poco todo porque recuerda que habíamos dicho que digamos al principio él explicó que hay distintos que digamos que la palabra intuición no es unívoca y que podríamos definirla de distintas maneras para mí ya ahí intuición está dotada de razón para mí son razones o sea que no son solo ya intuiciones sino que ya son razones ¿por qué? porque ya hay un desarrollo explicativo de qué es lo que estoy entendiendo por intuición como por ejemplo cuando Aristóteles comienza cualquier tratado y él va a decir por substancia por tal tal este concepto entiendo esto y esto y esto y esto entonces cuando llegamos a alguien que quiera cimentar una teoría bajo la premisa de una intuición él va a decir bueno este por intuición entiendo esto y esto y esto y esto y esto y ya eso se convierte en una razón y al mismo tiempo es una intuición una intuición o o no ¿cómo lo ves? digamos me parece que es más la cuestión de que por ejemplo en una situación como esa la que estamos discutiendo estamos apelando a una decisión sobre otra en este caso salvar al chiquito por sobre no hacerlo y sobre por lo menos en primera instancia digamos de manera inmediata sobre la base de una intuición y la intuición sería digamos sería el ground como está proponiendo aquí Weinberg o sea sería como la justificación para inicial digamos como la base pero por lo menos lo que yo estaba diciendo es que esa no es la justificación más robusta o la verdadera digamos la más fuerte en favor de tomar una pauta de acción sobre otra la justificación correcta es grimir las razones analizar el caso detalladamente y analizar la evidencia conceptual que hay pero estoy de acuerdo porque se podría apelar que esa persona podría tener problemas mentales o que tuvo una operación que lo hace no tener sentimientos y que este por esa enfermedad simplemente no salvó al niño verdad este se dan razones entonces ahí ahí entonces empieza a hacer la discusión y se llega a a conclusiones verdad como usted dice y evidencia eh sí 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 no no este soy de acuerdo o sea el punto es que eh originalmente sí estamos o sea la intuición nos dice o nos funciona como esa pauta de justificación pero no es la pauta completa y de hecho es revocable o sea muchas efectivamente en muchas circunstancias podríamos tener una intuición moral que inmediatamente nos dice hagamos algo pero si nos ponemos a detener digamos calmadamente en y tomar en cuenta todas las razones del caso puede ser que esa intuición que teníamos en realidad es incorrecta claro claro pasó por ejemplo que en el parque Yellowstone empezaron los lobos a comerse a la gente de mataron a un niño o no sé a quienes empezaron a matar este porque eran feroces entonces este se llevaron a todos los lobos de Yellowstone porque aparecieron un montón de gente protestando contra los lobos porque eran feroces en principio de ahí eso es una intuición de que sí de que hay que hacer algo con el problema de los lobos y poco tiempo después empezó una reforestación natural este o sobre sobre abundación digamos de de árboles porque los animales que se comían los lobos ¿verdad? no sé empezó una deforestación perdón natural porque los los lobos que se comían a los animales herbívoros ya no estaban entonces había una gran población de animales herbívoros que se comían los los las hojas ¿verdad? los árboles y los arbustos entonces este no podían crecer más árboles y eso empezó a ocasionar un problema enorme en el ecosistema entonces en el principio la intuición era de que sacarlos los lobos de yelustro y después se dieron cuenta que esa intuición era moralmente completamente equivocada no era esa la solución nos equivocamos ahí intuitivamente claro o sea sí pero también hay que tener en cuenta que o sea veamos podría haber sido el caso de que si los chavalos cuando antes de tomar la decisión hubieran dicho ok contratemos a no sé un experto un ecólogo bueno un grupo de gente que sepa para analizar si lo mejor es sacar a los lobos o no puede ser que esa gente les hubiera advertido de esas posibilidades o sea vea es que los lobos cumplen un papel aquí en el ecosistema que se lo sacan y entonces haber o sea haber actuado conforme a la intuición que tenían hubiese sido incorrecto dadas ciertas circunstancias porque tenían esta otra alternativa pero se hicieron bandos y al final ganaron los que estaban enojados porque habían perdido familiares entonces o sea si al final termina siendo algo político como se decide pero digamos yo lo que decía es que usted o sea hizo un cambio de vivencia verdad o sea había algo que no estaba disponible de previo que puede que no necesariamente se podían prever que esas iban a ser las consecuencias es que habían razones habían razones sí claro porque si usted perturba un ecosistema de ahí lo más probable es que empiecen a pasar irregularidades que no son deseables verdad y eso no es una razón demasiado o sea no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de eso no hay que ser un biólogo el biólogo podría darte la explicación exacta de qué es lo que podría pasar pero intuitivamente uno podría también pensar no mejor no toquemos a los lobos sino que cuidémonos más y busquemos otras alternativas bueno etcétera termine Luis porque yo ya me tengo que ir casi a risa solo quedan como tres oraciones nada más entonces bueno dice el autor que como buen cuainiano que él es él piensa que siempre está en juego que o sea que es que una intuición sea una intuición de algo o sea que implica que sea una intuición de algo ese algo sería una proposición verdad sí una proposición algo que estamos tomando por verdadero y esto es el porqué una el el veredicto intuitivo de un caso aun cuando es metodológicamente básico comúnmente ocasionará un amplio una bueno una amplia cantidad de contemplación a partir de eso y de argumentos posteriores o sea generará una discusión posterior porque el filósofo intenta digamos traerse abajo lo que voy ahora sí bueno sí lo que es un conjunto de casos comúnmente similares que aún así dieron veredictos comúnmente o sea completamente diferentes acerca de ellos o sea que aún cuando sea un veredicto básico desde el punto de vista metodológico aún así eso genera una gran cantidad de discusión posterior de literatura de contemplación etcétera porque el filósofo trata de dar cuenta del problema de por qué casos que parecían similares en sus condiciones en sus supuestos en sus axiomas etcétera terminan dando veredictos disparatados y eso es esa es la fuente esa idea esa cuestión de que casos similares den consecuencias muy diferentes es fuente de cuestionamiento fuente de sorpresa por ejemplo acerca de dichos casos como hemos votado en la discusión con Kaplan entonces efectivamente la intuición se juega un rol ahí es como lo que nos motiva a analizar más a fondo qué pasó en esas circunstancias pero bueno si quieren lo dejamos aquí yo les agradezco muchísimo la verdad es que ha sido muy enriquecedor he aprendido un montón igual que todas las reuniones que tenemos aprendido muchísimo de Luis y de Lorenzo muchas gracias muchas gracias a vos y también a Lorenzo porque efectivamente creo que estas discusiones son buenísimas son buenas para todos nosotros muy buenas muy buenas yo lo siento que me aclara más la idea discutiendo estos temas son temas muy centrales ¿cuándo nos vemos? podría ser el próximo miércoles ¿no? en el principio puede el miércoles pero no en la mañana el próximo ya empiezan las clases después de mediodía sí yo voy a poner yo voy a apuntarlo todo para miércoles ya que empieza el semestre no sé si sería se puede hacer una buena idea ponerlas al sábado porque sabemos que nadie nadie tiene clases bueno yo no tengo problema yo los sábados también en el caso de la participación de otros estudiantes o otras personas sabemos que muy probablemente el sábado están libres sí no tengo problema o un día no perdón no tengo sí tengo un problema no tengo un impedimento este pero sí tendría que hacer un sacrificio emocional de no ver a mi novia porque ella de lunes a viernes todo está estudiando está en el internado y llega a estudiar está haciendo medicina entonces llega a estudiar todos los días entonces los únicos días que lo puedo ver son los sábados no no pero pero no entonces descartado el sábado pero yo puedo miércoles al mediodía tal vez todos puedan miércoles al mediodía y yo creo que miércoles es el mejor día para bueno no sé la mayoría de los cursos son lunes y jueves martes y viernes hay los miércoles por el momento dejemos un tentativo aunque el miércoles sea el día de reuniones normalmente en las escuelas miércoles pero normalmente a las dos o a las cuatro después no es que tenga todo de depender de mí ok nosotros nos acomodamos nos acomodamos a vos este lorenzo no 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 el miércoles yo diría que miércoles al mediodía va bien después cuando hay reunión hay reunión si si no lo pasamos en los días en que haya problemas no lo anticipamos de una hora hoy yo llego en retardo a la reunión porque sinceramente se tengo que decir lo que me interesa más no es la reunión no gana la reunión ah bueno que dicho Luis este cuánto le falta a usted para saber cuándo cuándo comienzo yo no pero si querés dejémoslo así y comencemos con la tuya ya quedamos ahí ok entonces el miércoles expongo yo perfecto igual podemos retomar estos temas porque me gustaría exponer un artículo reciente de Solman y de Mayo sobre sobre la filosofía computacional que es digamos como una versión digamos es una forma muy buena contemporáneamente de lidiar con esos problemas de las intuiciones entonces bueno podemos retomarlo después yo tengo un programato de escribir un artículo sobre la analítica también en relación a lo que dirán Bogotá y Willison porque es un tema que me está apasionando muchísimo y ahí entra la intuición porque no hay Bogotá y la tira dentro de fuera entonces me gustaría no de fuerza no va bien decirlo pero no reconoce decimos la necesidad entonces me gustaría también exponer sobre esta claro o podríamos aspecto de la intuición entonces seguiremos hablando de intuiciones por si de por supuesto igual podríamos discutir en algún momento cuando menos algunos capítulos del texto antes del congreso el texto de Williamson y de Bogotá sí sobre todo sobre todos los nuevos capítulos ¿verdad? el final del texto sí, sí, sí hay algunos que son iluminantes o por lo menos yo lo veo muy interesante no logro todavía de dar razón a uno o al otro pero me parece que logran algo juntos o sea algunos puntos son claros sobre la fase de este debate aunque no lleguen a una composición final sí, claro sí, qué bueno qué buen debate la verdad bueno qué bueno verlos y bueno escucharlos qué bueno